En este tutorial de trompeta les voy a presentar las notas de iré a la batalla de Fernando Así que las voy a interpretar en las notas normales, de verdad no las voy a hacer en octavas como están ahí Y pues les voy a mostrar también la nota, cualquier duda, sugerencia, no duden en comentar, amén Me gustaría que me corrigieran, que me faltó una o me falté una, amén Pero ahí estamos para la gloria de Dios, amén Entonces la alabanza sería, empezaría así, verdad Y después entra a lo que se puede decir como, como en coro, verdad Entra Entonces entra, entonces ya el coro se puede decir, sería Música y pues estas son las notas de verdad más adornos que hace cuando él está cantando bueno porque son altas ¿verdad? amén estas son las notas de iré a la batalla